Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Natuchis y hoy, como pudieron ver en el título, es mi cumpleaños y quise hacerle este 25 cosas sobre mi, aunque en realidad no sería cosas, porque cosas abarcarían muchas cosas, entonces sería como datos sobre mi, yo sé que está súper quemado esto, pero no me importa, así que nada, vamos a ver estos datos sobre mi Número 1, me encantan, pero me encantan los acentos de otros países, no me pregunten por qué, pero, o sea, literal, me encantan de todos los países, no sé, de España, de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de lo que fuese, de Panamá, no sé, de todos, americanos, o sea, tipo, vos me hablas en otro acento y yo te voy a estar así Sí, sí, habla, habla, que yo te escucho Onda, igualmente escucho lo que está diciendo, pero es como que me quedo re embobada mal, no sé por qué, chicos Y esto es algo que muchos lo saben y otros no, claramente, pero odio con toda, pero con toda mi alma hablar por teléfono, o sea, me puedes escribir un mensaje, mandar un audio de voz, lo que fuera, lo que fuese, pero hablar por teléfono jamás Mi color favorito, en realidad son todos, pero hay tres que me súper encantan, que es el rojo, el verde manzana y el azul Número 3, no me gustan aquellas personas que vienen por interés, encima uno se da cuenta y la otra persona se da cuenta de que vos te diste cuenta y, o sea, tipo, raja de acá Número 5, amo, pero amo demasiado cantar, yo viviría las 24 horas cantando, pero necesito cuidar mi garganta, así que nada No puedo vivir 24 horas cantando, pero súper amo cantar Y esto, la mayoría ya lo sabe, así que perdón, pero soy súper, pero súper colgada, o sea, te puedo responder un mensaje A los dos días o a la semana Yo no podría tener un amigo así Sí, chicos, ya lo sé, soy un horror, pero nada, soy súper, pero súper colgada Mi comida favorita hoy en día son todas, antes odiaba con toda mi alma el pescado, pero ya no lo odio Pero si me tengo que quedar con una por el resto de mi vida es la pizza, literalmente amo la pizza No sé por qué, pero a mí me habrán traumado de chiquita, pero le tengo terror a los payasos Para mí es que fue por la película It, no sé, o no sé, tal vez me pasó algo de chiquita y yo no lo recuerdo, pero nada, literal que le tengo terror Amo, pero amo demasiado los ojos marrones Igualmente, no todos los marrones, hay uno en específico que, o sea, wow No sé, si encuentro una foto se las voy a estar dejando, pero, o sea, es como que, wow, esos ojos Odio que discriminen, o sea, ya sea por tu color de piel, por si sos de otro país Por tu posición económica, eh, detesto eso Amo con toda mi alma al bro, digo, al rap, obviamente No sé, es el género de música favorito, además del reggaetón, pero nada, si me van a elegir entre los dos, por ejemplo, el rap Número 12 creo que es, eh, soy muy, pero muy desordenada, sí, yo sé, chicos Eh, bueno, igualmente ahora estoy, eh, mejorando, así que, no sé, eh, pero no, sí, suelo ser desordenada Antes amaba el invierno, pero hoy día prefiero la primavera, eh, tampoco, o sea, a ver, acá en Argentina Hay cuatro estaciones que, literalmente, en verano te cagás de calor No podés salir ni a la calle, eh, no sé, no sabes cómo Fucking vestirte, eh, literalmente no se puede ni respirar, así que, nada Eh, el invierno no me gusta, el otoño y primavera yo me quedo ahí, así que Por ejemplo, hoy hace un calor de la hostia Quería grabar el video afuera, pero, nada, no pude porque Hace demasiado calor Esto muchos lo saben que soy una persona que habla poco, pero cuando hablo Te tiro la posta, te doy ahí en el clavo, onda, no sé Eh, no sé, pero soy de esas personas que hablan poco Si no me das una conversación, puedo estar ahí muda, o sea, sin saber qué hacer Eh, pero, nada, soy una persona así, qué sé yo Igualmente, hoy día estoy como más, eh, hablando un poco más, eh, igualmente personalmente Porque por la cámara mucho no puedo hablar porque, nada, después de editarlo es Alta paja, chicos Mis amigos, igualmente, saben que hablo poco Creo que no tengo familia Tengo un perro llamado Charlie, que lo amo con toda mi alma Tengo una gata llamada Loli Tengo otra gata llamada Juliana Que ella es muy viejita, que dentro de poco, lamentablemente, se nos va Y tengo un gato que se llama Lucas Y tenía otros dos más, pero, nada, vieron esos gatos que se van por los techos Y no regresan nunca Bueno, sí Solían irse y mayormente volvían a los dos días Pero esta vez nunca volvieron Así que, nada, si están mirando a estos fucking gatos, arre Soy una persona que últimamente estoy disfrutando más de la vida Y dejar que todo me resbale Iba a decir una palabra, pero, nada, YouTube después lo bloquea por ahí Prácticamente como si fuera el último día de mi vida, chicos Porque la vida es corta, es una sola Y hay que disfrutarla Ah, ¿por qué? Número 18, creo que va Odio, pero odio demasiado Cuando la gente Ay, al masticar hace ruido Onda, tipo Volá acá y masticate en otro lado Pero, o sea, vieron cuando hacen Tipo, me da tantas ganas de pegarle una piña Que no me aguanto cuando hacen eso, chicos Literal, me molesta Es como cuando la vaca está comiendo pasto Literal, eso sí O peor, me parece Estudié tantas cosas Peluquería, chef, fotografía Dibujo Canto Crochet Decoración de tortas Psicología Muchísimas cosas Música Música abarcaría Ukelele, guitarra Sí, chicos Estudié tantas cosas Y hoy día estoy parada frente a una cámara Haciendo lo que tanto amo Lo que tanto me gusta Y nada, obviamente trabajando también Pero hacer esto es lo que más me apasiona Lo que más me encanta hacer También estudié computación Igualmente todas esas cosas que estudié O cursos que hice Obviamente te sirven, ¿no? No soy envidiosa para nada No sé No entiendo a la gente que es envidiosa Porque la otra persona tiene cosas O por X motivo Les juro que no No sirve de nada ser envidioso O sea, cada uno tiene lo que tiene Uy, esta creo que Ya todos lo saben por mi Instagram Soy adicta Pero adicta a las fotos Me encanta tomarme fotos Me encanta tomar fotos a otras personas Amo demasiado las fotos A veces soy una persona fría Igualmente trato, intento de no serlo Porque realmente soy como un oso de peluche Cuando me tiran una indireta Te juro que no entiendo Literal que no O sea, me cae la ficha Después de, no sé De minutos O de horas Y sé que muchos con esto Se van a matar de la risa Pero nada Soy de Argentina Y jamás en mi vida He conocido la nieve O sea Bueno, en Buenos Aires Ha nevado una vez Pero yo era chiquita Ya ni me acuerdo Pero nada Así que si alguien Quiere llevarme a Mariloche Natuchis está disponible Sería literalmente Un sueño Super, pero super cumplido No sé Ay, les juro que me hablan de nieve Y es como que Si me hablaran de bro Cody Peter G. Arre ¿Por qué? Creo muchísimo Pero muchísimo En Dios Y ojo que esto No es religión Sino una relación Con Dios No puedo ver ninguna Pero ninguna película Que sea de perros Porque literalmente Después termino llorando Así que nada Si me invitan al cine Para ver una película Que no sea de perro Y que sea de terror Porque me encantan Las películas de terror Y de suspenso Si me van a elegir Entre lo dulce Y lo salado Prefiero lo salado Obviamente Antes prefería lo dulce Pero hoy día Prefiero lo salado Amo demasiado Pero demasiado La montaña La playa O sea Si yo tuviera que vivir ahí Sería la mujer Más feliz del mundo Amo Pero amo Demasiado Estar descalza Bueno Por mí Yo saldría A comprar Descalza Pero nada Después termino Enfermándome No soy tan Tarada Mis dos postres Favoritos Son obviamente El helado El clásico helado De chocolate Y de frutilla Y también Las frutillas Con crema Chicos O sea Mi golosina Favorita Son Las gomitas O sea Amo Las gomitas Estaría En un mundo De gomitas Juventud hoy en día Es que es maravillosa Mi socorra del tío A veces Que en un mundo De caramelo Donde todo sepa mejor Que se o dentro Se me escape De corazón Y hasta acá Este video Espero que les haya gustado Y me hayan podido Conocer un poco más Realmente me he divertido Demasiado Así que Nada Nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Y no olvides De seguirme En mis redes sociales Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!